Sabes bien que ella nunca te interesó y aún así me está juzgando, no me juzgues. Respeta, eso fue algo que no te advertiste, hablé con ella y me contó que tú fuiste que empezó a escribirle, cabrón no te creo, tampoco tú eres, me traicionaste pero el daño lo hiciste, esto no se repara. Ya no puedo verlo con la misma cara, me dan ganas de darte y quitarte la vida pero eso no sirve de nada, prefiero alejarme a tener que quedarme y verlo riendo en mi cara. Lo daba todo por ella y tú lo sabías pero los dos así me pagan, ahora que esté porque me decía que esa mujer no era pa' mí, claro cabrón si quería aspirarte la quiero decir que eres un infeliz, ella no me importa porque hay más mujeres, de mi mente la saqué de raíz, te di la mano cuando te hacía falta y por ser tan bueno fui yo quien caí. En verdad que eres bien embustero, ahora vas a decirme que tú la querías, recuerda que tú eras mi hermano, a mí no me vengas con hipocresía, sí claro eran los más felices, tal vez eso era lo que parecía, pero me cansé siempre que la golpeabas a quien tú pensabas que se lo decía, claro que era a mí. Ahora soy puerco después que con los dos yo me la bebí y además de puerto soy un traicionero, irrespetuoso, infeliz, yo me enamoré y eso es claro, para que te voy a mentir, pero si tú la maltratas pues dime tú entonces cómo puedo llamarte a ti chicos si con ella jugaste. Ahora es tu toro después que no la valoraste, porque cuando estabas con ella nada es lo que piensas ahora, pensaste, no creas que no me contó, que ayer amenazándola la llamaste, y a mí tú me puedes mentir si más que nadie sé cómo tú la engañaste, para eso querías que hablara, después que reclamas pone esa cara, ya no quieres saber de ti, me dijo que tranquilo y que te fichara, tienes que aceptar las cosas, ya nunca fue tuya por más que la amara, y en esta historia fallan más los dos, pero la falla tuya por más que la amara.